En todas las casas que yo he llegado a decorar, las cocinas con islas han sido mi prioridad. Aquí vemos islas grandes, espléndidas y me gustan sobre todo por su eficacia. Hola, buenos días a todos, soy Ulrich Albenedic, bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, os podéis suscribir aquí y no os olvidáis de que tenéis que tocar la campanilla. Y también estoy en las redes sociales. Hoy os voy a presentar cocinas con islas, porque las cocinas con islas siempre han destacado por su eficacia. Y aparte, las islas con cocinas se están convirtiendo como en lugares de reuniones, como para celebrar comidas o cenas, encuentras muy informales. Y si os gustan las cocinas lujosas, aquí os dejo otro vídeo con cocinas muy espectaculares. Así que, bienvenidos a todos. La primera cocina que vemos, que no solamente tiene una isla grande, espléndida, bien proporcionada, sino esta isla se ha diseñado con el uso de mármol y madera sin tratar. Y la madera natural también la vemos en el resto de la cocina. Y a mí esta combinación siempre me ha gustado mucho. Y la última casa grande que he realizado también ha tenido madera natural, así color miel, color rubio. Y es un color muy discreto y la isla no tiene ningún aspecto de rústico, como vimos antiguamente estas cocinas grandes, con nueves oscuros. No, las cocinas ahora están bien iluminadas y las islas destacan por su eficacia. La segunda cocina es parecida a la primera, pero tiene una isla muy larga. Y si os fijáis bien, el mármol tiene un canto liso, no hay nada de molduras. Es una cocina bastante moderna, pero es muy acogedor a la vez. Y fijaros también en los taburetes, porque los taburetes pueden convertirse hasta en elementos más bien decorativos. Y esta cocina, aparte, tiene vitrinas con cristal. Tiene unos componentes muy lujosos, así que esta cocina para mí es otro acierto total. Esta cocina es exactamente mi estilo. Es muy clásica, es blanca, lisa. Y si os fijáis, por ejemplo, en los elementos decorativos, pero también son funcionales, como por ejemplo la lámpara encima de la isla, latón pulido, espectacular. Y la campana envuelta como en un marco con molduras. Es un componente muy importante, porque si la campana está libre, que no tiene vitrinas o muebles altos halados, es mejor decorarla con algo muy llamativo. Así que esta cocina, la verdad, es muy parecida a una que yo hice al principio de mi carrera en Florida, nada menos cuando comencé a trabajar. ¡Gracias! Esta cocina ya juega con otros componentes. Tiene un toque algo más moderno y juega sobre todo con dos colores que se combinan perfectamente. El gris, gris perla y la madera, que tiene un poquito de color. Y si os gustan este tipo de cocinas, aquí precisamente, fijaros en esta cocina, que os la presenté hace muy poco tiempo, es bastante parecida. Yo os dejo el link aquí abajo en la descripción. Así que esta cocina es más moderna, tiene una isla muy lisa y la campana tiene como un toque industrial. Es otro concepto de cocina. Este tipo de cocina es para perfecto, para casas con un estilo mucho más moderno, con sofás más modernas, con poco color y con mucha luz natural. Así que esta cocina tiene otro estilo, pero también hay que tener en cuenta que queda bien. La isla, sobre todo, de nuevo, demuestra muchísima funcionalidad. La última cocina viene con color gris, gris perla y con dos islas. Y en alguna ocasión, yo también he colocado dos islas. Y aparte, es una cocina muy intemporal, es muy discreta, pero tiene muchísimos muebles, que es muy importante en las cocinas con islas. Nunca pueden faltar los muebles altos. Últimamente se ha puesto muy de mura únicamente colocar estanterías en la parte alta, pero yo siempre he sido muy fan de los muebles altos en las cocinas. Así que espero que estas cocinas os hayan gustado. De nuevo vemos una cocina con un espacio abierto, con muchísima madera natural, mármol blanco, lámparas encima de la isla, inspiradas en el diseño industrial. Un espacio muy airoso, muy abierto. Se ve una cocina ligera, pero muy funcional a la vez. Fijaros en la isla tan larga. Se pueden sentar hasta 7, 8 personas. Está diseñada al milímetro. Nevera y congelador escondidas detrás de puertas de madera natural. Este estilo de cocina he diseñado también para un apartamento urbano, para un ático duplex en Madrid. Y os tengo que decir que son cocinas que casi salen desapercibidas. Espero que os hayan gustado estas 5 cocinas, porque en los próximos vídeos vamos a seguir hablando del mundo de interiorismo, de las tendencias. Os voy a abrir las puertas de par en par de casas muy lujosas. Así que si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros y también tocar la campanilla. Muchas gracias por acompañarme y espero volver a veros en el siguiente vídeo.